Hola familia, bienvenidos una vez más a Ruelos en Casa, mi nombre es Lizeth y qué rico estar compartiendo nuevamente con todos ustedes. Recordemos la importancia de mantener nuestras manos limpias y si vas a salir de casa, importante que lleves tu tapabocas, así te cuidas y cuidas a los que más amas, entonces acompáñame. Muy bien familia, para la actividad del día de hoy vamos a realizar una decoración navideña que vas a poder poner también en la puerta, en las paredes y por qué no, en tu árbol de navidad. Y por aquí te lo voy a presentar. Es muy fácil de hacer y lo mejor de todo es que va a ser con elementos que contamos en casa, entonces si quieres aprender cómo hacer esta decoración navideña, empecemos. Muy bien, para el tallerto del día de hoy vamos a presentar los materiales que vamos a necesitar, ¿listo? Entonces por aquí vamos a encontrar estas telas que preferiblemente ustedes en casa pueden escoger el color, yo aquí las tengo roja, verde, dorada, ¿listo? Por aquí tenemos un palillo, lápiz, tijeras, escarcha, tres CDs y por último tenemos lana. Entonces vamos a aprender cómo hacer nuestra decoración navideña. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestro primer paso y consiste en escoger la tela del color que ustedes prefieran en casa, ¿listo? Por acá tengo un CD y con la ayuda de la tela lo que vamos a hacer es que la vamos a doblar por la mitad, ¿listo? La doblamos por la mitad, colocamos el CD, un CD que tengamos en casa y no necesitemos y lo que vamos a hacer es marcar su circunferencia. ¿Listo? Una vez lo tengamos lo que vamos a hacer es que vamos a recortar. Muy bien, ya por aquí hemos terminado de recortar y lo que hacemos es que lo que ya no necesitamos lo dejamos a un lado, ¿listo? Y por aquí con la ayuda del CD en casa que ya no necesitamos lo que vamos a hacer es que con la ayuda del colbón vamos a distribuir el colbón por toda la zona, ¿listo? Por aquí ya hemos colocado colbón suficiente y lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a hacer a colocar de una sola cara para el siguiente paso que viene, ¿listo? Entonces la colocamos y tratamos que quede bien estirada. Muy bien familia, ya por aquí hemos colocado la tela sobre el CD y así es como en casa nos debe estar quedando, ¿listo? Vamos a dejar secar de unos 10 a 15 minutos, ¿vale? Mientras que estos secan vamos al siguiente paso y es decorar la parte de adentro del círculo de nuestro CD, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es que con ayuda de esta tela voy a dibujar un árbol de navidad, ¿listo? ¿Listo? Entonces por aquí voy a recortar. Muy bien familia, ya por aquí nos ha quedado nuestro árbol de navidad, ¿listo? Entonces lo dejamos aquí en un lado y con ayuda de otro trozo de tela lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el tronco. Entonces vamos a hacer un rectángulo, un pequeñito y lo que hacemos es cortarlo, ¿listo? Bien, entonces ya por aquí tenemos nuestro árbol y lo que vamos a hacer es que con esta base que tenemos aquí del CD vamos a pegarlo aquí, ¿listo? Lo que vamos a hacer primero es pegar nuestro tronco al CD, ¿vale? Entonces con una pequeña cantidad de colbón la colocamos y lo ubicamos de una forma que quede centrada. ¿Listo? Una vez que ya lo coloquemos ahora vamos con nuestro árbol. Y de esta forma nos está quedando nuestro árbol de navidad, ¿listo? Muy bien familia, ya por aquí ha terminado de secar nuestro árbol y lo que vamos a hacer es que vamos a empezarlo a decorar en la parte interior. Yo aquí voy a utilizar escarcha pero ustedes en casa pueden utilizar el material que prefieran, ¿listo? Como voy a utilizar escarcha voy a hacer algo de reguerito y por eso prefiero poner esta hoja debajo, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es que con ayuda de algo puntudo, en este caso un pallito o la parte trasera de un pincel, vamos a hacer puntadas de colbón, ¿listo? Entonces por acá yo voy a hacer como si fueran las bolitas del árbol de navidad, ¿listo? Entonces voy a empezar a hacer puntos. Muy bien, ahora voy a utilizar escarcha roja. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a levantar para quitar el exceso de la escarcha. ¿Listo? Y por aquí nos ha quedado nuestra decoración interna, ¿listo? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es la decoración de la parte exterior, ¿listo? Y para eso yo voy a utilizar el borrador de nuestros lápices para poder hacer los puntos un poco más grandes, ¿listo? Bien, entonces ya lo que voy a hacer es que con escarcha dorada voy a empezar. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el sobrante de la escarcha. Bien, entonces así es como nos ha quedado y recuerden que esta escarcha es material que nos puede servir para un nuevo taller. Bien, entonces mientras seca nuestra decoración lo que vamos a hacer es el siguiente paso. ¿Recuerdan el otro trozo de tela que habíamos cortado? Pues este lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Bueno, vamos a cortar una buena tira de lana, ¿listo? Del color allá en casa que ustedes escojan, ¿listo? Y con ayuda del colbón vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner dos punticos, uno por acá, otro por acá. Y en el contorno de nuestro círculo vamos a empezar a colocar, no mucho porque si no se nos va a empezar a traspasar el colbón, ¿listo? Y por aquí esta lana lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar en la mitad, ¿listo? Y si necesitamos un poco más de colbón, pues le vamos a agregar, ¿listo? Bueno, bien, entonces ya hemos colocado suficiente colbón y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner al respaldo, ¿listo? Entonces vamos a tratar de que todo case. Muy bien, familia, entonces de esta forma nos tiene que estar quedando en casa. Bien, familia, como ustedes están dando cuenta, además del arbolito, hice aquí dos adicionales. Les cuento un poco de lo que hicimos por acá. Aquí lo que hice fue un muñeco de nieve y por acá un papá noel. Todo esto fue con trozos, retazos de tela que tenemos en casa y pues así nos ha quedado. Recuerden que esta no es la única opción que ustedes en casa tienen mucha más creatividad. Y adicional, no solo lo pueden utilizar como un decorador, sino ¿por qué no? Como unos individuales para sus pocillos, para su centro de mesa y les va a quedar fantástico. Entonces por acá les voy a mostrar cómo finalmente nos quedó nuestra decoración navideña. Familia, espero que se hayan divertido con este taller. Y nada, un abracito fuerte y cuídense mucho. Hasta una próxima.